Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca Y con nosotros está nuestro querido Sergio Cebolla que se une también a este interesante debate Buenas noches don Sergio, ¿cómo está usted? Buenas noches, pues contento de estar aquí con vosotros y con estos magníficos contertulios Porque estamos viendo pues la caída de todo lo que cree mucha gente Y estamos viendo con lo de Ardama Es histórico, todos estos problemas son históricos porque este psicópata tarde o temprano va a caer La clave es cuándo Sí, sí, la clave es cuándo Pero esto es, como decía el señor Simón, que está encima de un barril de pólvora y hay cinco mechas y están todas encendidas Efectivamente, es la que llegue primero La clave es la que llegue primero ¿Qué será, Begoña Gómez? Es difícil El Fiscal General de Estado Es difícil, es difícil Ardama Yo creo que lo de Ardama es muy potente El caso Pegasus Yo me apuesto por lo de Ardama Lo de Ardama es que es clave Es clave porque estamos viendo situaciones que son inverosímiles para muchos de nosotros Cree que es un personaje tan destacado, que es el muñidor de toda esta trama Es que va a bifurcarse en todo lo que tú estás diciendo Que esté cantando la traviata de un modo tan manifiesto y tan claro Porque esto lo sabíamos nosotros Lo pensábamos Pero que un testigo presencial lo diga en sede judicial de un modo tan claro, concreto, manifiesto, dando detalles Esto no es algo que no se puede obviar Entonces, vamos, esto es uno de los capítulos de la caída de este paradigma que es el sanchismo Pues amigos, si es Ardama, pues empecemos por Ardama Mira lo que dice la noticia Ardama entrega, atención, Ardama entrega a la UCO Las anotaciones de reparto de mordidas que incluyen 2 millones para Ábalos Sánchez Decías que no había pruebas No solo que entrega a la UCO un dosiel con las mordidas De momento 2 millones para la mano derecha de Pedro Sánchez El señor Ábalos Pero es que han salido informaciones De que Ardama hacía de chofer de Sánchez Para citas Pues clandestinas Que Ardama iba por Moncloa como Pedro por su casa Que Sánchez O que Ardama se había convertido en el confesor de Sánchez ¿Y qué te crees? ¿Que no te ha agradado tan bien? Y la última noticia Es que Ardama Habría quedado con Begoña Gómez Justo antes del rescate de Europa Para hablar del rescate ¿Qué le parece a usted señor Pardo? Bueno En el interrogatorio de Hidalgo Yo fui el único que había abogado En el cual le preguntó a Hidalgo precisamente por eso Es decir Por esa reunión Que se celebra la sede de Globalia Y en la que al parecer estaba Tanto Aldama Como Begoña Como el propio Hidalgo Después hemos sabido La semana pasada por el propio Aldama Que no es que estuviera Begoña o Hidalgo Sino que se celebraron reuniones Al más alto nivel Con Calviño y con Montero Por cierto Montero hoy Que ha dicho Pongo Ahora vamos hoy Pongo la mano en el fuego Por el jefe de gabinete Y es como decir Lo he lanzado al fuego Porque yo sé Que ese tío va a durar una semana ¿Por qué? Porque lo que no me puedo creer Es que en el informe de la UCO En el 211 Aparecen ya esos indicios De esas reuniones Calviño, etcétera, etcétera Y lo que hace Aldama Es seguir una cronología De ese informe Y dar su experiencia O su evidencia personal Sobre lo que vivió Entonces ¿Cómo me puede venir Una señora Montero a decir Oye Que no ha habido ninguna intervención Hombre Pero Vamos a ver El presidente del Consejo de Ministros Es Pedro Sánchez La ministra Del ramo Era Calviño La otra era Montero Y el otro era Ábalos Y resulta que hubo reuniones Con Aldama Con Hidalgo En un ministerio Que se dedicó Al rescate De una compañía Que se llamaba Air Europa Entonces La pregunta es ¿Cuál fue el papel de Aldama En todo esto? Y si verdaderamente Hubo un tráfico De influencias Para favorecer Un rescate De Air Europa Eso es uno Ahora Ahora Todo lo que ha dicho Aldama En lo que lleva diciendo Desde la semana pasada Habéis sacado ahora Lo de los dos millones Y le explica a Leicester Que hace Como una especie De Semejanza Con la película De los Goonies Y dice El grandullón es este El otro es este Es que esto es obsceno O sea Tú dices A este le voy a dar 500.000 A este le voy a dar 2 millones Y a uno le dice Víctor Ángel Torres Muy amado en esta casa Por María Montero Y le dice Oye Que yo no soy el Banco de España Para darte 50.000 Pero dónde estamos O sea Y llega el otro Y dice Oye que te han metido En mis negocios Esto es el País Vasco Entonces este es mi cupo Tu cupo O sea Que funciona No es que para hacer negocio Yo tengo que ir allí Y pedirte El placer 15.000 Claro Y entonces lo cuenta Y tú dices No Y tú tienes que creer O sea Y yo digo Este hombre lo ha contado Ha sido espontáneo Porque fue espontáneo Y dice el otro No usted me tiene que creer a mí Y dice Pero bueno O sea De verdad El Partido Socialista Se encuentra dividido en cupos En regiones Tú tienes que ir a coger Pero no lo dudes Y la constructora Civis Ha salido Diciendo que No es que se enfadó Cerdán Claro Pero Vamos a ver Luis Pero es que este sistema Es el que tenemos Si tú vas a Canarias ¿A quién hay que pagar? Si tú vas a Mallorca Si tú vas al País Vasco Vamos a ver Coño Los que Nos hemos dedicado Unos cuantos años A la economía Y demás Sabemos Lo que hace Lo que se supone Que hace La gente del PNV Y que lleva ha sido Toda la vida Pero vamos Que te vas a un bar En Luxemburgo Y te lo cuentan Entonces Joder De verdad Que yo creo que Debemos de despertar Y despertar a la sociedad Entonces Aquí según donde vayas Pues hay sus reinos de taifas Y cada uno quiere su mordida Y decir vosotros Sabéis por lo que creo Que es más grave Y que va a caer Porque Todo lo que se dice Hay mucha gravedad política En ello Pero el caso De los hidrocarburos Los hidrocarburos Porque uno piensa De dónde sale el dinero De ahí Lo de los hidrocarburos Y yo he tenido cierto contacto Con gente Que hacía esos negocios Durante muchos años El dinero que se mueve Los millones que se mueven En billetes de contar De hecho Yo recomiendo A todos los que nos estén Buscando Hay Si pones Caso hidrocarburos UCO En Google Aparecen vídeos De la policía Y de la UDEF Que por cierto No sabemos dónde está Marlaska La UDEF Deteniendo A gente Con millones Y millones de euros En coches En motos En Ferraris Abandonados Vamos abandonados Que la gente Mueve tanto Tanto dinero Que no sabe Ni dónde meterlo Y este tío Se ha forrado Con eso Y de ese dinero Es de donde hay Supuestamente Yo creo que es De donde irá todo eso Y es una estafa Tan grande Y que implica A tanta gente Y a tantos ministerios Que yo de verdad A ver si le hacéis Cantar la traviata Porque va a ser divertido No Lo siguiente Y entonces luego Me diréis aquí un día Que el Estado funciona Esto está crack Total Amigos Vamos a continuar Porque hoy María Jesús Montero Ha dicho que no conocía Para nada A Aldama Escuchen amigos Como La Marichusma Como le llaman a la gente Ya La Marichusma Montero Pues Miente Miente Y miente Jamás He tenido Ningún tipo de reunión Ni presencial Ni por videoconferencia Ni telefónica Con el señor Víctor de Aldama A quien no conozco Usted fue al cumpleaños Al 60 cumpleaños Del señor Ábalos Sí Esa lo organizó El señor Víctor de Aldama Ese cumpleaños No sé quién lo organizó A mí me invitó La familia Del señor José Luis Ábalos Era una fecha señalada Por el cumplimiento De su 60 cumpleaños Y no vio a Aldama Yo no vi a Aldama Yo es que no reconozco a Aldama No sabía quién era Aldama Es que yo no reconozco a Aldama Si es que Aldama no existe Si es que Aldama No ha confesado dos horas Hablando de toda la corrupción Que salpica a su partido Si es que no existe Aldama ¿Quién es Aldama? Es que esto parece Amigos ya Parece un esquete De Iba a decir De Pablo Motos No Un esquete de Mota Ustedes han visto Los esquete de Mota Pues es que parece un esquete Y es que miren Si miente esta señora Que dice la siguiente noticia Aldama guarda Whatsapp Sensibles con Torres Y el jefe del gabinete De Montero Al que dio 25.000 euros Señor Sergi Fidalgo Buenas noches ¿Cómo está usted? Buenas noches Aquí asombrado De tanta pasta Que se reparte Y Y a costa De nuestros bolsillos Efectivamente Se reparte al menos Es que todo ese dinero Sale De nuestros impuestos Que eso es lo peor Señor Fidalgo Hemos visto a María Jesús Montero Mentir Una vez más Como hace este gobierno Pero lo que está claro Y como ha dicho aquí También el señor Pardo Que hubo reuniones Al más alto nivel Para el rescate de Europa Donde estaba Aldama Con María Jesús Montero Y además De años de Ávalos Se celebró en el restaurante De Aldama Nada más y nada menos O sea Claro que hay pruebas Y van a ser más pruebas De que tenían relación A ver si Si el juez Y la fiscalía Se han puesto de acuerdo En que Aldama Tenía que salir de prisión Es precisamente De prisión preventiva Es porque Aldama Ha colaborado Y ha dado material O sea No Estoy convencidísimo Por lo tanto Claro que veremos conexiones Veremos cuáles Cuántas A quién afectan Y sobre todo El nivel Digamos De delito Que se puede llegar A haber cometido Pero vamos De momento hablamos De presuntamente Y tenemos que decir Presuntamente Pero presuntamente Cada vez es menos presunto Porque claro Yo veo claro Que algo hay Porque aquí Insisto El juez no suelta Aldama así como así El juez lo ha escuchado Y ha visto Y estoy convencido Y la fiscalía también Y han visto Que el nivel de pruebas Que este hombre Ha presentado Es como mínimo Interesante Con lo cual Ya puede el gobierno Decir lo que quiera Ya puede mentir Lo que quiera Pero están muy nerviosos Ya han montado Todo lo que han montado Con aquello La semana pasada Con aquello de Broncano Y Pablo Motos Para intentar que la gente No hable de otra cosa Y desviar la atención Es que algo tiene que haber Están muy nerviosos Pero muy nerviosos Claro que hay conexiones Por supuesto Claro que se conocían Y la foto que se hizo Sánchez con Aldama No fue por una foto En plan Un selfie No, no Es una foto buscada Y es una foto Realmente Porque había un agradecimiento Yo estoy convencidísimo El juez decidirá Pero yo estoy convencidísimo Lógicamente Aldama Tiene muchísima información La UCO También tiene muchísima información Porque Ya tiene sus móviles Tiene sus Sus aparatos electrónicos Cada vez está llegando Muchísima más información Que Lógicamente Está corralando Al gobierno Pero no solo a Sánchez Sino a Montero A Torres A Marlaska A prácticamente Todo el gobierno Socialista En estas circunstancias ¿Qué es lo que puede pasar? Porque claro Con una situación Ya no hay política en España Está todo tan judicializado Que lo que está claro Es que esta gente Ya no dimite Por razones políticas Por responsabilidades políticas Que tenían que haber dimitido Todos ya Esta gente dimitirá Porque irá A prisión O porque Los procesarán judicialmente ¿No? Es que yo Yo me temo Que aquí Sánchez No va a mover ficha En serio Hasta que se ha condenado No hasta que vayan al juicio Hasta que sean condenados Estoy convencidísimo Porque precisamente Lo que ha demostrado Sánchez Es que Ahora hace cualquier cosa Insisto Lo de cualquier cosa Por mantenerse en el poder Por lo tanto Vamos Sánchez no se va a mover de Moncloa Sánchez no va a delante de elecciones Y como mucho Dará algún cabeza de turco Pero que Este gobierno Va a seguir Hasta que haya una sentencia judicial Que meta a alguien en prisión Y digo Alguien tiene que saque muy elevado Porque si no incluso Si no afecta directamente a Sánchez A lo mejor Sale con el rollo de No, no, no Esto ya lo sabía yo Y yo Lo he combatido Sánchez no tiene ningún tipo de escrúpulo Por lo tanto Lo que tenemos que seguir Es trabajando muy duramente Todos los españoles Porque no esperemos No esperemos este gobierno Que tenga dignidad Y que tenga Digamos Moralidad Como para que Cada vez que sepamos más cosas Tomen nota y limitan No lo van a hacer Sánchez es un adicto al poder Y no lo va a soltar Si no es en las urnas Porque le hemos echado O porque hay una sentencia judicial Pues don Segui Fidalgo Como siempre Un placer Tenerle aquí En el Mundo al Rojo Recibe un gran abrazo Un abrazo Y seguimos Que lo conseguiremos al final Sí, eso está claro Vamos a luchar hasta el final Un fuerte abrazo Y es que amigos Lógicamente Aldama Es el hombre de moda Ahora mismo Y dice la noticia Aldama busca protegerse Con la Guardia Civil Ante nuevas investigaciones Señor Cebolla ¿Por qué Aldama Busca protegerse Con la Guardia Civil Ante las nuevas investigaciones Que se van a desarrollar? Claro Estábamos precisamente Hablando y pensando Que Qué tipo de acuerdo Ha llegado Aldama Con la Fiscalía Y evidentemente El planteamiento Tiene que cumplir Entiendo Así se lo habrá asesorado Su letrado Y tenemos aquí Un compañero Que también lo puede confirmar Es que Él plantea Un acuerdo de conjunto Para Para que precisamente Este Este protegido Ante Derivaciones Que hablábamos al principio De todo Él está en el centro De todas las cuestiones De todos los asuntos De todas las facilitaciones De facilitar A los demás Situaciones Y si tiene Como aportado Un ESEL Con todas las mordidas No solo de este asunto Sino de muchos otros asuntos Con lo cual Entiendo que Que lo que busca Es un acuerdo De conjunto Y global Y vamos a ver cosas Que no hemos visto nunca Que estaba hablándolo Muy bien el director Es decir Se pueda ¿Cosas por ejemplo? Que el Tribunal Supremo Pida un suplicatorio Y el Congreso Si no cambia la mayoría Lo rechace Que hay un enfrentamiento O sea Que el Supremo Ya estaría preparando La imputación de Sánchez Yo no digo Que lo esté Que podría Es que eso está Lo dijo también Luis María Es que eso está Acantado Es decir Con las pruebas Que están saliendo Y con lo que hay Es cuestión de tiempo Que se mande Al Tribunal Supremo O la pieza separada Es lo que afecte Y si el suplicatorio Lo rechazara el Congreso ¿Qué pasaría? Es una cuestión Inédita Estamos ahora mismo En una situación Inédita En España No se le podría juzgar Estamos en una situación Inédita en España En la que Que un Autor material Y muñidor Confeso Declare dos horas Contando Lo que está contando Eso no ha pasado nunca En la historia De la democracia Pero es que es más Que va a ocurrir Que vamos a ver El enfrentamiento Entre el Tribunal Supremo Y el Congreso Rechazando El suplicatorio Si las mayorías No cambian Con lo cual Estamos en un terreno De derrumbe Del sistema Del 78 Es que apuntado Una cosa fundamental Es decir La audiencia Tiene que entender Lo que acaba de decir Sergio Es tal cual Es decir Si existieran Indicios racionales De criminalidad Del posible Supuesto delito Que pudiera existir Del presidente Del gobierno Nos encontraríamos Ante un suplicatorio Que debería ser elevado En el Congreso ¿Y qué pensáis Que va a votar El Congreso? Va a decir que no Y si dijese que no ¿Ante qué situación De conflicto Institucional Del régimen Del 78 Nos encontraríamos? Sin precedente Pues queridos amigos Tenéis que entender Derrumbe del sistema Yo lo entiendo Yo lo entiendo perfectamente Llevo diciendo Desde hace meses Que hay que Despartidizar Las instituciones Del Estado Y que no va a haber Un tribunal Que quiera juzgar A un presidente Del gobierno Y hay que Resetear el sistema Hay que cambiarlo Y este sistema No vale Es así de fácil Nos hemos dado O nos han dado Unas reglas del juego Que están prostituidas Y ese sistema Hay que cambiarlo Si queremos Que España Funcione Y vaya para adelante Porque de verdad Por mucho esfuerzo Que hagamos nosotros Todos cada uno En su campo De los aquí presentes Que me consta Que es brutal Y salvaje A costa de nuestras Vidas personales Tenemos claro Que al final Nos podemos llevar A lo que decís A lo que decís Que es el derrumbe Del sistema Y no llegar a ningún sitio Sabiendo que el presidente Del gobierno Y todo lo que hay Es una golfería ¿Qué le dices a la gente? ¿Qué le cuentas? ¿Qué le cuentas? Bueno, por lo menos Vamos a contarle Lo que está sucediendo Esto es lo importante Amigos Y atención a esta noticia Dice Una adjudicación A una constructora gallega Desató el enfado De Cerda Y la supuesta comisión De 15.000 euros Señor Pardo Cuéntenos usted Qué pasó Ya nos adelantaba antes Un poco Qué pasó con esta constructora gallega Qué hace que Cerda Ensefade con Aldama Bueno, Aldama declara Como dice Sergio Aldama ha sido El único que ha tirado De la manta En este país Es decir La declaración de Aldama Esas dos horas Son lo que nunca Antes había hecho Cronológicamente Cualquier otra declaración De cualquier otra persona Hubiera durado días Hubiera sido eso Inaguantable Y él en dos horas Pumba Lo dice todo Y aquí Es muy curioso La declaración de Aldama Cuando habla De los cupos Y además Le dice Le dice Al abogado Pero ahora No es momento De hablar de eso Ya hablaremos Cuando toque Pero hay cupos Y ya explicaré Lo que significan Los cupos Esa noticia Que acabáis de sacar Es Al parecer Si van a hacer Un negocio Con una constructora Y se toca la puerta Donde hay Una región Que está Delimitada O señalada A cierta persona Que es La que tiene El poder De influencia Al parecer Como tú Te has metido Donde no te llaman Tú Tienes que pagar A mí Un peaje Eso en Italia Se llama mafia Eso aquí Se puede llamar Corrupción ¿Qué es lo que Están diciendo De Aldama? Que eso es mentira Y yo me pregunto Si Aldama Tenía Una unidad De información De la Guardia Civil Que le daba Protección Y le grababa Y hacía Contravigilancia ¿Quién no nos dice Que les tienen Grabados Con las mordidas? Es que no Que todo apunta A que están grabados Claro Es que todo apunta A que está grabado Entonces Porque Blanco y invasiva Porque si tú Vienes a un comandante De la Guardia Civil Que te graba Durante cuatro años Y te da teléfono Y te cambia Cuarenta veces De teléfono Me estás diciendo Que no te graba Yendo a un bar A un restaurante A entregar un sobre O sea Y tú sabes Diciendo Que pones la mano En el fuego Y que esto no Hombre Yo Si fuera El Partido Socialista Ahora mismo Sería cauteloso Porque Aldama Fijaros Cuando él sale De la cárcel El otro día Él se mete En el coche O sea Están allí Con el canutazo Se mete En el coche Y sale Espontáneamente Y dice Sánchez Es un mitómano Tiene Alzheimer Ha pedido pruebas Y las tendrá Y se mete En el coche Y se va Eso Tú lo sabes Eso No te lo dice Una persona Que está mintiendo Eso es una declaración Espontánea De un arrebato En el cual En ese momento Él está diciendo La verdad Y está diciendo Yo tengo las pruebas Y ahora las voy a sacar Desde que pasó eso Fijaros todos los días Todos los días Se está filtrando El debate El mundo La razón Voz populi ¿Por qué? Porque lo que dije yo Este tío No se va a comer El marrón de nadie Se va a comer Su marrón Yo he defraudado De la agencia Tibutaria Me como mi marrón Ahora El tuyo No me lo como Tú mordida Te la vas a comer tú Y lo que haya hecho El presidente Del gobierno Se lo va a comer El presidente Del gobierno Y yo ya me aclaré Con la justicia Por eso colaboro ¿Por qué le deja Pastor en libertad? Porque le deja Pastor Y le deja Pedraz ¿Por qué? Porque él llega A un pacto De conjunto Y dice Yo voy a colaborar Yo voy a reconocer Lo que yo me tengo Que comer Ahora bien A mí no me obliguen A comerme Lo de los demás Lo de los demás Investigen ustedes Ahí Y yo Vuelvo a Un poco a hablar De mi libro Que es la parte económica Es Ahí entiendo Que una persona Solo con el tema De los hidrocarburos Que Hablamos de cientos De millones de euros Tiene que ser muy duro Que llegues a una cárcel Y sabiendo Que tú tienes Cientos de millones de euros La policía sabe Que tienes Unos cuantos Tú te tengas que comer Tú solito Un montón de años En la cárcel Cuando has estado repartiendo Con todos estos Y evidentemente Entiendo perfectamente Lo que dices Que yo Oiga mire usted A mí me procesan Por delito fiscal A mí me cogen ustedes Por el caso de los hidrocarburos Y pa, pa, pa Martín Ahora aquí ¿Cuánto defrauda? Venga me como lo que sea Y llegaré Pero todo lo demás Que además estáis viviendo De los millones Que yo os he dado Y estáis todos golfeando Cuando yo tengo fuera Cientos de millones de euros ¿Cuántos le han pillado 80? Y tantos que le han pillado ya fuera Que lo saben Que no tendrá Que no tendrá Que eso Vamos Pues mira Solo Sabiendo que si Las estafas del IVA Mínimo de 3 o 4 años Que lleva este tío con estos Vamos Es que son Cientos y cientos De millones de euros Ojo eh Pues vamos a seguir amigos Hablando del tema del petróleo Porque dice lo siguiente La UCO Atención Investiga el pago con petróleo Enviado por Venezuela De negocios de la trama Del Partido Socialista Obrero Español Dice Por un lado Desi Rodríguez Reclama determinados Posicionamientos políticos Del gobierno español Y supervisaba Por ejemplo Los comunicados Del responsable europeo De exteriores José Borrell Del PSOE Sobre el trato A la dictadura venezolana Y por otro Dotaba de petróleo O de oro A determinadas operaciones Para financiar los negocios Por eso Víctor Daldama Tenía la vinculación Que tenía Con empresarios Ligados al negocio De PDVSA La gran petrolera venezolana Desi Rodríguez Habla En innumerables ocasiones En los chats De la trama Del pago con petróleo Y del uso De sus reservas De esos hidrocarburos Las mayores De todo el planeta Para financiar negocios Y es que Ese sistema de pago Parece haber sido El usado Por la trama Para diversos negocios Un mensaje De Víctor Daldama A Delsi Rodríguez El 21 de mayo De 2020 Deja clara Esta fórmula Se lo puse Muy fácil Le dije Que la deuda Son 200 De euros Que me haga Una propuesta De cancelación Pagando en Petros Y se sacó adelante Yo me encargo De Javier El mensaje Parece responder Al plan De la devolución De la deuda De los 200 millones De euros De Venezuela Con Globalia Donde era CEO Javier Hidalgo El sistema de pago Pero dice que además De todo ello Resulta muy llamativo Que el sistema Elegido de pago Porque no es con dinero Sino con Petros Porque es el principal Recurso de Venezuela Y los dólares Son un bien escaso Para la dictadura Y es que amigos Esta es otra parte Del pastel Y esta es la parte Del pastel principal Por eso pasa todo Del sí Rodríguez Por eso el señor Sánchez No reconoce Admundo González Como ganador De las elecciones Porque al final Cuando Del sí Rodríguez Viene aquí Viene aquí Y no le dejan entrar Cometiendo un delito De prevaricación Porque tenían que haber Detenido a Del sí Rodríguez Y no la dejan entrar Y habla con Pedro Sánchez Le dice Te vas a enterar Como me detengas Le dice claramente Eso lo dice Aldama Te vas a enterar Como me detengas ¿Por qué se va a enterar Sánchez cuando le detengas? ¿Y por qué Sánchez Cambia toda la política De España Con respecto a Venezuela? Porque es evidente Que hay una conexión Caracas-Madrid ¿No? De hecho lo hablábamos En febrero de 2020 Cuando presentamos La querella Por el del Seagate Que nadie quiso colaborar ¿No acordáis? Sí, verdad Aquí lo dio en exclusiva usted Aquí lo dimos en exclusiva Y no quisieron colaborar Por eso ha cambiado Tanto la situación Ver como Aldama Cuenta lo que Veníamos diciendo Hace cuatro Más de cuatro años En febrero de 2020 Pues claro Primero que Es una satisfacción Por decir Oye Teníamos razón Y después Aquí estamos hablando Que cuando Pedro Sánchez Se ve con Del sí Rodríguez La India Está actuando de Agente comercial Del madurismo Pero es que Hasta qué punto Yo lo he escuchado Muchas veces Decírtelo a ti Estamos hablando Del narcoestado Hasta qué punto España no se ha convertido Ya en un presunto Narcoestado Estamos hablando De una situación Muy dura Estamos hablando De una situación Muy difícil Y dime con quién anda Y te diré quién eres El refrán Es fabuloso Para esto Entonces Estamos hablando De la gente comercial De lo peor De la dictadura Sangrienta Contra los derechos humanos Y estamos asociados Con ese tipo De personajes Agente comercial Del madurismo Del chavismo Y de del sí Rodríguez Estamos hablando Lógicamente Aldama ha sido detenido Precisamente Por la trama Del petróleo De la gasolina Exacto Claro Es que Ese petróleo Tendría que ser Blanqueado Presuntamente aquí Para pagar Las mordidas O sea Sé Que el gobierno De España Presuntamente Estaría siendo sobornado Por una narcodictadura Si todo esto Se sale adelante Sobornado Coasionado Y estamos hablando De posible Alta traición Cuando los intereses españoles Están en manos De intereses extranjeros Con lo cual Es un tema muy muy serio Y muy grave Pues amigo Lo que estábamos hablando Es la punta de iceberg Pero esto Esto ya es Esto ya es base Dice iceberg Esto ya Es muy importante Porque estamos hablando De alta traición Al poder ser Comprado Un gobierno Supuestamente democrático Por una narcodictadura Criminal y asesina Correcto Yo No quiero que mañana Me perguen un tiro En el coche Porque claro Pero Vamos a ver Así está la cosa ¿Así está la cosa? Es que No ya Alguna con este señor Alguna con este señor Ya nos ha caído Desde que hemos vivido Bueno en fin Pero hay que entender Que esos hidrocarburos En España ¿Qué empresas Los ponen a disposición Y de quién? Y yo ya De verdad Porque al final CLH Es la empresa Que distribuye esto Que es una empresa De todos Del Estado ¿Verdad? Pues quién la dirige Cuántos funcionarios hay Qué intereses tienen Pero no solo eso Ellos Ellos Abren Lo que es la gasolina Para los camioncitos Que se van a las gasolineras ¿Quién los refina? ¿O qué pasa? Que aquí llega un petróleo De no sé dónde Los refinamos Va y de patilla Lo llevan Y luego Hay muchos elementos Claro Claro Es que de verdad Y estás hablando Pero es que eso es lo que hay En este sistema asqueroso Y podrido Entonces A mí que me expliquen Cómo llega Petróleo De Venezuela Y esto acaba En dinero Hombre Yo lo sé Porque sabes cuánto esto Pero Hay un mecanismo Donde intervienen Muchas personas Interviene una empresa Del Estado Como es CLH Y que es donde Todo el mundo Compra la gasolina Vamos Es la gasolina del Estado Aquí no se puede No puedo llegar yo Y vender gasolina Sin esos permisos Y sin las licencias Y quién le ha dado Para el refino Y quién ha refinado Esa gasolina Porque Venezuela No refina gasolina Venezuela vende petróleo Porque bastante mal Tienen las instalaciones Y ahora nos preguntamos Y yo ya Mira de verdad Me callo Y que la gente Investigue Dónde y quién Refina gasolina O petróleo En este país Y quién lo hace Ha dicho una cosa Muy interesante Sergio Respecto del soborno Aldama apuntó En la declaración La internacional socialista Y habla varias veces De eso Y cómo a él Ante la situación Con Guaidó Y Leopoldo En la embajada Y unos negocios Espurios Que había allí Cómo a él Se le contrata Para recuperar La relación comercial Con Venezuela Comercial Comercial de qué Y él dice Y yo hice el trabajo Por el cual fui contratado Hago todo Y a las dos horas De aterrizar Del si Se monta El pollo padre Y dice Pero yo Hice mi trabajo En sede judicial ¿Te lo dices? No, no Yo lo hice Y lo cumplí Y poco le decir Y lo cobré Porque a mí me contrataron Para eso Y lo hice Claro Y la pregunta es ¿Y qué hace El Partido Socialista Encargando al Dama La recuperación De unas relaciones Comerciales Con Venezuela ¿Para qué? ¿Y Zapatero? ¿Qué papel tiene En toda esta historia Zapatero? Parece que es el tapado Que va a salir En cualquier momento Y va a hacer ¡Pah! Aquí estoy yo Aquí estamos hablando De una cosa muy importante ¿Cómo se financia El cártel de Puebla? No, no, claro Estamos hablando De que supuestamente Una narcodictadura Una narcodictadura Estaría Sobornando A un gobierno Un gobierno Español Por medio Del señor Andama Que por cierto Él tenía un documento Y se ha confirmado De Ábalos Que decía Que era representante Del gobierno español De Ábalos Claro Tenía un gobierno Como si fuera Un ministro Del gobierno español O sea Estamos hablando De algo muy gordo Y luego vemos Estamos hablando De traición De alta traición Y ese documento Que validez jurídica Y consecuencias penales Tiene de nombrar A un diplomático Sin cumplir La legislación vigente La carrera diplomática Efectivamente Es que estamos hablando Es que todo lo que mides Todo lo que mides Es lo mismo Y lo que decía Él Y al final Después de cuatro años Era verdad todo ¿Era todo verdad? Claro Al final Después de cuatro años Era todo verdad Todo verdad Y al final Por mucho que digan Y no sepamos Lo que es la maleta Da igual Era todo verdad Y entonces Ustedes nos han mentido Otra vez más Y encima En todo este proceso ¿Cuántas empresas Y partes del Estado Han intervenido Para que al final Le llegue un euro A alguien del Partido Socialista? Claro Que es que eso No solo estáis Siendo esclavos De una narcodictadura Sino que estáis prostituyendo Todo el sistema Dentro de la Unión Europea Y yo ya me pregunto También ¿Qué intereses tienes? ¿Y a quién tienes que llegar Ese dinero? ¿Y por qué Un Estado de ayudas Como las da Sin saber muy bien Por qué a Marruecos A determinadas empresas Que les contratan Porque sí Y porque no Determinado material Para regalarse a otros países Y no solo a Marruecos Sino a otros sitios más Claro Es que es Es que es muy preocupante Es que dices ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? Señor Cebolla Hemos visto Que Desi Rodríguez Llega a España Y no es detenida En un claro Delito de prevaricación Por no detener A unos delincuentes Donde estaría Marlaska Avalos Sánchez Etcétera Pero luego hemos visto La sumisión En el caso De que Desi Rodríguez Se mete en la embajada española A presionar Al señor Edmundo González Para que se vaya Del país En un hecho Sin precedentes De nuevo Una delincuente Internacional Que tendría Que haber sido Detenida En esa embajada No le pasa nada Por lo tanto La conexión Caracas Madrid Moncloa Me parece Miraflores ¿No? Moncloa Miraflores Es clara Una sumisión Clara Y tácita De un gobierno Como el español A una narcodictadura Criminal y asesina Como la de Venezuela De hecho Estábamos aquí hablando Del nombramiento Como representante Diplomático Entre comillas Y hemos encontrado Un Otro posible Delito de prevaricación Y es que Los que ejercen La acción Particular y popular En este tipo Van a tener que afinar Mucho Desde el punto de vista De poder afinar El que tipo de delito Y por qué Porque es que Cada vez que vas Levantando Y cada vez que vayan Haciendo más declaraciones Porque Aldama Va a hacer más declaraciones A la hora De la calificación Va a ser clave Entonces Yo creo que Desde el punto de vista Jurídico y legal Aquí van a tener Muchas responsabilidades Los diferentes ministros Y el gobierno de España Pues amigos Vamos a seguir Porque al final No vamos a hablar De nuestra querida Begoña Gómez Y es que hoy Es un día también Negro para Moncloa Atención Lo que dice esta noticia Dice Begoña se autoincrimina Por error Admite ante el juez Que la directora De Moncloa Trabajaba para ella Aquí tenemos A una de las acusaciones Populares Y aquí Yo le tengo que preguntar Señor Pardo Estamos hablando De que Si esta señora Trabajaba Para Begoña Gómez Siendo Una empleada pública Quien es el responsable De eso Sánchez O Golaños O los dos Por malversación De fondos públicos Y que papel Hacía Cristina Con Begoña Y con el software Y todo lo que Rodeaba a eso Porque claro Estaba contratada Por presidencia Es funcionaria Es asesora La trajo ella La contrató Golaños ¿Por qué En el correo electrónico Ahora aparece ahí María Cristina? O sea Son preguntas Sin respuesta Ahora mismo Hablan de que Ha podido haber Un error de estrategia Pero por lo menos Es la primera vez Que la defensa de Begoña Solicite unas pruebas Y solicite Que sean aportadas Por parte de la universidad Por cierto Día hoy En el cual El vicerector de comunicación Ha dimitido No sé si por esta razón o no Pero que ha dimitido El de la Complutense El papel de María Cristina Nosotros Las acusaciones populares Llevábamos investigándolo Ya desde el mes de junio Cuando nos llega Un chivatazo Y nos dicen Hay una persona Que acompañaba a Begoña Con el tema del software Y que Creemos que era una secretaria Que estaba dentro De El área de presidencia O el área de Moncloa Y aparte de ahí Iniciemos a investigar La investigación Da sus frutos Conseguimos su nombre Y empezamos a pedir La declaración De esta persona Que se ha pedido Varias veces Y esperemos que ahora El juez Peinado La cite a declarar Yo creo que ya Como investigada Más que nada Para protegerla Y que tenga Todas las garantías judiciales Y pero que hoy Camacho nos ha sorprendido Con ese escrito Donde aparece En la copia del mail María Cristina Es más En alguno de los mails Creo recordar Que aparece incluso Su mail privado Y además La Complutense Le dice a ella En alguno de los correos Directamente A la A la directora De programas De presidencia De Moncloa Le da Digamos El El trabajo Para que lo haga Como si fuera La secretaria De Begoña Gómez Claro Y ahora la cuestión será Esta es una secretaria Que tiene La figura De la mujer Del presidente Ya que aquí No existe una figura Legal Realmente De esa mujer Si no Quien la nombra Como se nombra Es funcionaria Que cometidos tiene Si está puesta A libre designación Es una plaza De provisión De antigüedad Es funcionaria No es funcionaria Es personal laboral Y el porqué Y el porqué Tenía Si fuera Digamos Una asesora Puesta a dede Por presidencia De Moncloa Lógicamente Tendrá que ser Unas funciones Dentro De ayudar Al presidente Del gobierno No ayuda A la Begoña Gómez Pero claro Aquí podríamos Imputar a Sánchez Por moralización Es que no tiene función O sea La mujer del presidente En España No tiene ningún tipo De función No está reconocido El melón que se abre ¿Por qué se le nombra A una asesora De presidencia Del gobierno A una mujer Que no tiene Carga institucional Alguna En el organigrama Del estado Es decir Esta persona No puede tener Una secretaria Pagada por los españoles En otro caso Si tuviera una secretaria A lo mejor sería Para funciones De Protocolo No para funciones privadas De negocio privado Pero es del presidente Debería ser asesora Del presidente Claro No asesora De ella Es decir Es una asesora De Moncloa De presidencia Del gobierno O bien De Bolaños Me da igual Del presidente Claro Del presidente Pero Si ha utilizado La asesora Del presidente Para pasearla Por el IFEMA Con el software Eso ya Está viciado Es más Y si ha sido nombrada Asesora De ella Para hacer eso Con más razón Todavía Con más razón Lo que queda claro Es que hoy Ha quedado claro De que esta persona Acompañaba a Begoña Y con los mil Se demuestra Bueno yo Yo creo que Aquí parte Es un problema Multidisciplinar Primero El presidente Del gobierno Tiene cerca Si no me equivoco De mil asesores Yo creo que En sí mismo Eso ya es una aberración Absoluta Dentro de Claro Yo comprendo Que sea tonto Y lo es Pero vamos Que necesites tantos Claro Que pasa Que yo creo que En ese saco No solo mete a Begoña Ojo Que a ver a quien más mete Dentro de esos asesoramientos Claro en este caso Vemos a Begoña Eso ya Por sí mismo Me parece bastante grave Lo que está muy claro Y eso ya No sé En qué tribunal O cómo habrá que Que encauzar todo esto Es que esta señora Ha usado recursos Que no le correspondían Y que se ha beneficiado De ellos Para hacer negocios Eso es muy fácil Y hay que contarlo así Sin pañas calientes Entonces Eso En España No se puede hacer No sé Y vosotros sabréis mejor Corregirme si me equivoco Si eso es constitutivo Delito o no Lo que está claro Es que es ética Y moralmente reprobable Claro También es verdad Que viendo Lo que es esta pareja Le diría Oye Venga Aprovechate de esto Tira Coge todos los recursos Que quieras Búscate dinero Búscate business Llama a Telefónica O llama a Movistar Llama a no sé quién Para que te financien esto Llama a la universidad Claro Porque todo en sí mismo Todo lo que rodea A la mujer del presidente Es una golfería absoluta Y una moralidad absoluta Entonces Probablemente Con las palabras Que yo te estaba oyendo Yo estaba diciendo ¿Y qué dirán estos Si dicen No dirán Hombre Es que la mujer del presidente En un mundo patriarcal Y machista Claro No seguro ¿Cómo? Claro No tiene Hombre No se va a quedar ahí Fregando en casa Porque es que Esto es el socialismo actual Claro Y entonces justificarán Todo esto Para que En fin Estoy convencida De que esto es Constitutivo delito Y una vergüenza Muy rápido Efectivamente Estamos hablando Que la figura De Begoña Gómez Como mujer Del presidente Del gobierno No existe No existe A efecto De la estructura Del Estado Como bien habéis dicho Y lo que pasa Que aquí ellos Lo justifican Como que esto es parte De presidencia Porque hace labores Protocolarias Mira no No Si queréis que eso sea así Cambia la ley Que podéis hacerlo De hecho Pueden hacerlo Pero no lo han hecho Hasta este momento La ley no dice Que tenga funciones Protocolarias La ley no dice Que tengamos que pagarle A los españoles Un viaje a India Porque ya no es nadie Ni ha sido elegida por nadie Y esto no es la figura De Estados Unidos Esto no es Esto es el gobierno de España Y esto es Todos los españoles Entonces ante esto Estamos tan claros Es que cuando Cuando pagamos Con dinero público El viaje De Begoña Gómez La mujer del presidente Del gobierno Cuando se le asigna Asesores O asesoras A ella Para que Haga funciones privadas Pero es que Incluso hasta las públicas Es decir Usted no tiene Una figura No tiene un perfil Ni tenemos por qué Los españoles Pagarle a usted nada Entonces yo cuestiono La mayor Es que esta mujer Cuando ha ido a la India Y hemos pagado Todos los españoles Con dinero público Su viaje ¿Por qué? Si eso no está recogido Ni está previsto En ningún tipo de ley Normativa Protocolo Ni siquiera reglamento Entonces Hay que cuestionar Este tipo de comportamiento Desde el punto de vista ético Y desde el punto de vista legal Bueno amigos Vamos a terminar este bloque Pero yo quiero poner 30 segundos De charlatanería Vacua De la catedrática Begoña Gómez Que le va a dejar A ustedes A cuadros Veanlo Yo estoy segura Que cuando hemos iniciado Nuestra empresa Bueno pues hemos encontrado Muchas razones Para crearlas Pero la de más peso Debe de ser Aquella Que hace mejor El mundo Que es lo que realiza Tu compañía Como servicio Producto Que hace mejor El mundo Porque cuando aportas Esa visión Es una visión De futuro Que cambia El paradigma De tu compañía Y establece Un nuevo entorno Que es más sostenible Que es más humano Y que es más rentable Pues es que amigos Esto es surrealista O sea Y esta tía Que se nota Se nota la preparación Que tiene Primero de parulitos O sea Pero claro Señor Simón Lo que estamos viendo Es una tipa Sin ningún tipo De información Que parece Una vendedora De crece pelos Hablando Sobre imbecilidades Que nadie entiende Porque no tiene nada Que contar Ni nada que vender Claro A mí que me expliquen En qué escuela De negocios A esta muchacha Le han enseñado eso Que seguramente No ha abrido ninguna Pero vamos Aquí Y en fin Y en todo el mundo El señor que abre Una empresa La abre con mucha ilusión Con mucha ganas de trabajar Con una probabilidad Altísima De arruinarse Y lo que quiere Ganar dinero Nadie abre una empresa Para decir Cambio el mundo A lo mejor Su padre si lo hizo Con los burdeles Creo que eran Tal Pensaba cambiar el mundo Es posible Pero Pero claro Cuando tú ves esto Cuando tú ves esto Es que esta Es que de verdad Es que esta señora Es la mujer De nuestro presidente Del gobierno O sea Este es el nivel A mí se me queda La cara de vergüenza Es que Me echo a reír Por no Me echo a reír Pero realmente Lo que me apetece Echarme a llorar Porque Es que esta mujer Va por el mundo Representándonos a nosotros Aunque no lo parezca Es que esta mujer Habla con Mandatarios internacionales Es decir Pero esta tía Tonta De verdad Yo Me río Pero realmente Me produce una tristeza Brutal Mientras que en España Realmente hay muchos problemas Que no son Los que tiene Esta más allá De conseguir dinero Engañando a la gente ¿No? Y sobre todo Que le diga A su marido O a su presidente O a En fin Ya no sabemos Qué figura Dirigirnos a ella Que ha pedido La devolución De todas las ayudas Que hubo Durante el estado de alarma Hasta los muertos Hasta los autónomos muertos Le ha pedido La devolución De todos los dineros De todos los dineros Es increíble Que habla De cambio de paradigma Y cambio de historia Claro que quieren cambiar el paradigma Quiere que España Deje de España Quiere que Que ella Como primera Dama Sea la primera dama Que no es Porque aquí eso no existe Y claro que le diga A todos los que Le están obligando A devolver Todo lo que le dieron Durante los estados de alarma Que se lo diga Que no se lo pida Ah bueno Una cosa Una cosa Que me he enterado hoy Me tengo que enterar Si eso es cierto Porque ya El paradigma De la que quiere cambiar el mundo Es que su marido Se opone A que las aseguradoras Adelanten el dinero De la gente de la dama O sea Esta es la que quiere cambiar el mundo Con su maridito En la Moncloa Échale De verdad De verdad De verdad En fin Lo que está haciendo En ese vídeo Begoña Gómez Es representar A la ideología Woke Y a la agenda 2030 Eso es la agenda 2030 Son palabras vacías Donde no hay un discurso Donde no hay ideales No hay valores Y donde pues Ves a esta mujer Que está hablando Y yo creo que los cuatro Que estamos aquí Seguramente Toda la audiencia Que nos está viendo Dice Pero que está diciendo esta mujer Pues eso es lo que quieren hacer Con nuestros hijos Eso es lo que quieren transmitir A esa sociedad Nos quieren llevar Y nosotros tenemos que negarnos a eso Pues amigo Vamos a continuar Con esta última noticia Dice La guerra silenciosa Entre la reina Leticia Y Begoña Gómez Sus tirantes O sus tirantes Encuentros Dice Este martes Los reyes de España Felipe VI Y Leticia Ortiz Cumplieron sus compromisos Con los vecinos De las localidades También con lo de Valencia De Utiel y Chivas Aquel día Tal y como publicó El cierre digital Felipe VI Y la reina Leticia Escucharon Y consolaron a los vecinos Personas que han visto Como su vida Ha sido arrasada Tras el paso De la dana El que no estaba Era el presidente Del gobierno Pedro Sánchez Quien compareció El pasado lunes De este patio De la Moncloa Para anunciar La sustitución De la ex ministra Teresa Rivera Precisamente El lunes Pedro Sánchez Repareció En el palacio La zarzuela Lo hacía Para asistir Al nombramiento De Sara A Gessen Como nueva ministra De transición Ecológica Y reto demográfico En la que Pedro y Felipe Mantuvieron un tenso Encuentro En el que La reina Leticia Tuvo que ejercer De mediadora Atención amigos La reina Leticia Tuvo que ejercer De mediadora Pedro Sánchez Se negó A que Felipe VI Y la reina Leticia Continuaran Con las visitas Previstas a Utiel Chivas Y Letur Que retomaron El pasado martes Por su parte Pedro Sánchez Y su mujer Begoña Gómez Asistieron a la cumbre G20 En Río de Janeiro En un viaje marcado Por la polémica No solo por el papel De Begoña Gómez Como primera dama También por un vínculo Que tras la famosa bronca Ha saltado al foco Y es que Begoña Gómez Mantiene con la reina Leticia Una relación Muy fría Atención Que Begoña Gómez Quiere ser la primera dama Yo creo que va a ser La primera dama De Alcalá Meco Que quiere Pero lógicamente Lo que pasó con la dana Es un antes y un después Y todavía así Los rifirrafes Entre Felipe Sánchez Y lógicamente Entre Begoña Gómez Que quiere usurpar La posición De la primera dama Que en este caso Es Leticia Muy rápido Sí, efectivamente Es que aquí Hay papeles cambiados El presidente El gobierno Quiere ser jefe del Estado Y la primera dama Que no existe Porque en España No existe la figura De la primera dama Pues quiere ser Como el papel De la adjunta O la primera dama En relación con la jefatura Del Estado Entonces Yo esos los quiero Y no puedo Y son los que yo Los anhelo Y los cambios de paradigma Que pretenden y buscan Pero por la puerta de atrás No le dicen a los españoles La verdad Y efectivamente Lo que hacen es Pues cerrar Las posibilidades A la jefatura del Estado Que ejerza como jefatura Y entonces Tenemos un problema Porque aquí Ni están Ni se les esperan Y no pretenden Ayudar a los valencianos Que están ahora mismo Totalmente desamparados De hecho Incluso Hablando de Lo que has dicho De las ayudas Que ha prohibido La Margarita Roble Que el ejército Ayude a los valencianos Con el tema de los garajes Después del viaje Que tuvo Y se quedan tan panchos Es que es todo Es que es todo Una vergüenza O sea Yo no he visto Peor gestión En ningún país del mundo Hablando de manera multidisciplinar Quitando España No, no España Es la peor gestionada Del mundo O sea Yo Hicimos un estudio Hace tiempo De lo que habían hecho Los diferentes países Con el tema del tsunami ¿Os acordáis? Bueno Todos Han puesto medidas Implantaron medidas Rápidamente No solo Económicas Sino de prevención Poniendo dinero En fin La reconstrucción Ahí no había ningún problema En que fueran los militares A ayudar Esto Ni de sus propios países Ni de las ayudas Que llegaban de fuera O sea Lo que se ha ¿Cómo se ha gestionado Aquí la DANA? Es un ejemplo De cómo no gestionar Absolutamente nada Ergo Te das cuenta De que el Estado Con todas sus administraciones No sirve para nada Para nada Y ahora Cuando vayas a pedir Una ayuda Te enfrentas Al ayuntamiento Al municipio A la comunidad A la diputación Al ministerio Y a la Margarita Robles Pues amigos Vamos a darles un consejo A todos ustedes Vamos a darles un consejo Existen Varios tratamientos Para la artrosis de manos Analgésicos Antiformatorios Terapia física Calor con baño De parafina Y fisioterapia Ahora surge otro Muy eficaz Y más cómodo Los guantes de relax En sesiones de 20 minutos Dan masajes Vibración Y calor Reduciendo el dolor Y la incapacidad funcional Beneficios demostrados Por un estudio clínico Multicéntrico Es fácil Aprietas un botón Y esperas a que el guante Aplique el tratamiento Mientras descansas O realizas actividades ligeras Se venden además Con unos consumibles Intregnados De sustancias naturales Antinflamatorias Que pueden aumentar Su beneficio Durante la sesión Los guantes de relax En la notep De tecnología patentada Van a cambiar La vida de millones de personas Que sufren esta patología Tan incapacitante Llama ahora 900 730 122 Y consíguelos Además con un tensiómetro Gratis Y con un 30% de descuento Además También tenemos Las rodilleras Para la artrosis Amigos Que es un auténtico Milagro Y está cambiando La vida de millones De personas Nos vamos a publicidad Pero no se vayan amigos Porque Atención Donald Trump Pone límites Al narcotráfico Y pone límites Al cárter de pueblas Y pone límites A México Venezuela Nicaragua Y Cuba Atención Las medidas Que pretende hacer Para acabar Con esta basura Política No se olviden Y sobre todo El mensaje De madera Corina Machado Que ha dicho Que va A utilizar Todo lo que tenga En sus manos Y pide ayuda A Estados Unidos Para acabar Con el chavismo Todo esto Después de publicidad No se vayan Porque si no Nadie nadie Se lo va a contar Pult Seguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Pult Seguridad Con el mundo al rojo Una noche larga De fiesta Con los amigos Aéreas Sabemos que las cosas Más importantes De la vida No se ven Se sienten Son esos lazos Que nos atan fuerte A nuestra gente A nuestros sueños Aunque estemos A miles de kilómetros No importa De donde vengas O a donde vayas En Plus Ultra Seguiremos volando contigo Para que nunca te falte Lo más importante Los lazos Que nos unen Plus Ultra Líneas aéreas Lazos que nos unen